La noche de este 11 de enero, el ex candidato a la presidencia, Manuel Valdizón, quien fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, recuperó su libertad en Guatemala tras ser beneficiado con una caución económica, un pago millonario de 1.800.000 quetzales que realizó por los dos procesos que tiene en el país, uno de estos por el caso Odebrecht y el otro por el caso transurbano. Pero escuchemos cuáles fueron sus declaraciones al salir de Mariscal Zavala, en donde además le consultamos de dónde habían sacado esta millonaria cantidad de dinero, algo que le molestó y señaló que sería su abogado quien daría respuesta. Bueno, evidentemente es parte del proceso, yo creo que es una prueba más de que mi principio de inocencia se ha respetado. Soy inocente de lo que se me acusa, hoy me han otorgado varias faltas de mérito de lo que se me sindicaba. Faltas de mérito significa que yo no participé en los hechos de los que me acusaba el exfiscal corrupto y prófugo que se encuentra hoy escondido en Estados Unidos. Y también se demuestra también que no existe la intención de fugarme o de obstaculizar la justicia porque he sido también beneficiado con las medidas sustitutivas. Yo creo que me puedo sentir bendecido, es una bendición poder estar fuera respirando este aire tan bello, el aire guatemalteco, respiro ya aire de mi país. Hoy mi aspiración es poderle darle gracias a Dios en un servicio en familia, agradecerle al Señor que estoy en libertad y que voy a tener la oportunidad de abrazar a mi padre. No tuve la oportunidad, mi madre se fue en este proceso, se murió mientras yo estaba en esta situación. Y creo que le doy gracias a Dios y gracias a ustedes por el acompañamiento que me ha brindado. Muchas gracias. ¿De dónde sacó el dinero para pagar esta caución? ¿Mi abogado le puede responder a Dios? ¿Pero de dónde lo sacaron? ¿Mi abogado le puede responder? ¿Y va a participar en las elecciones? Muy difícil, ha sido muy difícil, viera que ha sido complicado. Pero Dios es grande y poderoso y creo que Él es el que me ha bendecido y gracias a Él estoy ya en mi tierra y libre. Bendito sea Dios. Valdizón que llegó a Guatemala el pasado 5 de octubre de 2022 y de inmediato fue puesto a disposición de las autoridades por los delitos de lavado de dinero, falsidad ideológica, asociación ilícita y también algunos temas electorales por los casos de Odebrecht y Transurbano. Ha quedado libre y bajo arresto domiciliario tras el pago de esta millonaria caución económica. Hay que recordar que un millón de quetzales se trató por el caso de Transurbano y la otra caución de 800 mil quetzales por el tema de Odebrecht y ahora estará a la espera de cómo avanzan estos procesos penales en su contra. También Valdizón ha asegurado que Él acá en Guatemala es inocente, aunque en Estados Unidos fue condenado y estuvo en prisión por lavado de dinero. Con imágenes de Roberto López y Esvin García, reportó Andrea Domínguez.